¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy vengo a enseñarles tres maneras de cómo instalar el GEN en su consola PlayStation 3. Tengo que decirles que para poder instalar el GEN debemos tener la actualización híbrida 4.89 y si no la tenemos pues no vamos a poder instalar el GEN y nos va a dar error a la hora de instalarlo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que tenemos la actualización 4.89 híbrida? Pues como vemos en pantalla tenemos administrar archivos PKG que es la carpeta que nos sale al nosotros tener nuestra PS3 modificada con esa actualización. Si usted no tiene esta carpeta administrar archivos PKG en su PlayStation 3 quiere decir que usted todavía no tiene la actualización híbrida. Por eso aquí en la parte de arriba yo le voy a dejar un video de cómo actualizar su PS3 para que le salga esta carpeta. Así que vayan y vean ese video si usted no tiene esta carpeta. Para los que tienen esta carpeta les voy a enseñar las tres maneras de instalar el GEN. Lo primero que vamos a hacer es nos venimos aquí al navegador de internet de la primera manera y le vamos a dar triángulo y le vamos a dar archivo y entrada de dirección. Aquí vamos a borrar esto y le vamos a poner esta dirección. Voy a ponerles en pantalla. Y aquí vamos a dar Start. Una vez debemos Start pues nos va a aparecer esta ventana que vemos aquí. Si queremos ampliarla vamos aquí donde dice visualización y le damos tamaño máximo. Aquí en tamaño máximo pues se nos va a ampliar la ventana. Lo primero que vamos a hacer pues es descargar el GEN. Tenemos estos dos GEN. Tenemos el GEN con extras que es un GEN que tiene que puedes conectar Bluetooth y tienes otras 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 extras. Tenemos el GEN y al lado tenemos el StoryFix que es de este GEN. No vamos a descargar este GEN y vamos a instalar el StoryFix de arriba. No es posible porque son archivos diferentes. Así que vamos a poner GEN extras y StoryFix del lado. Y si descargamos el GEN oficial pues StoryFix de al lado. Para que sepan ¿no? Y aquí también podemos descargar la Story de nuestro amigo de GoodWiki que es el que nos proporciona estos enlaces. Para poder que nosotros pues podamos tener nuestra consola modificada. Entonces yo vengo a enseñarles como descargar el GEN. Vamos a irnos con el GEN. Yo voy a descargar el GEN oficial. ¿Sí? Porque solamente quiero descargar el GEN. Así que le voy a dar aquí donde dice GEN oficial. Y se me va a empezar a descargar el GEN. Bien, como vemos allí se inicializa o está inicializando el 10%. Si a usted se le queda así con el 10% o va subiendo y usted ve que no pasa nada. Dele donde dice triángulo. Con el triángulo le damos y vamos a darle herramientas. Le vamos a dar eliminar cookies. Le damos que sí. Nuevamente triángulo. Herramientas. Eliminar historial de búsqueda. Le damos que sí. Triángulo. Herramientas. Eliminar caché. Y le decimos que sí. Y vamos a presionar el select. Y vamos a darle donde dice añadir al marcador. Y le damos con la X. Y ahí está donde dice autogen 489. Esa es la página autogen 489. Salimos de aquí. Vamos a salir. Sí. Y estamos aquí nuevamente en el menú. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir donde dice aquí. Navegador de internet. Le damos con la X. Pero vamos a darle ahorita con el select. Y le damos donde dice autogen. Ahí se nos va a cargar el gen de una vez. Y se nos va a empezar a descargar como estamos viendo. Esto dura solamente 15 segundos. Así que no nos vamos a desesperar. Vamos a hacer los pasos como deben ser. Y vamos a instalar nuestro gen de una manera muy fácil y sencilla. Allí está. Le damos atrás. Y se nos va a quedar la pantalla en blanco señores. No se vayan a asustar de que mi Play 13 se frisó, se congeló. No, no. Él se queda así. Y se va a reiniciar sola la consola como están viendo. Ahora se va a encender la consola. Y va a aparecer el huevo del gen. Con eso quiere decir que ya nuestro gen está instalado. Esa es una. Pero supongamos que a usted no le aparece esa página. Y a usted por más que trata no le aparece. Porque hay personas que dicen que no les aparece la página. Entonces vamos a ver la otra opción. O las otras dos opciones que tenemos. Que son muy, muy sencillas. Entramos en cualquier usuario. Y nos venimos aquí nuevamente donde dice navegador de internet o búsqueda por internet. Nos venimos a búsqueda por internet. Y aquí vamos a colocar PS3. PS3 exploit. Yo lo tengo por aquí. Así mismo como está ahí. PS3 exploit. Y le damos con Start. Aquí en PS3 exploit se nos va a abrir esta página. Vamos a buscar la que dice. PS3 exploit. Team. Makin. De PS3. Created Agar. Esa misma que está seleccionando la mano. Y vamos a darle con la X. Aquí se nos va a abrir esta página. Y con el R3 vamos a darle. Vamos a darle aquí OK. Con el R3 vamos a presionar hacia abajo el análogo. Y se nos va a ampliar la página un poco. Vamos a venir más hacia arriba. Nos vamos todo a la izquierda. Y aquí vemos que aparece PS3 Gen. Vamos a darle donde dice PS3 Gen Install Alternative. Allí le vamos a dar con la X. Y se nos va a empezar a abrir también un contador. Empieza con 5, 10, 15, 20. Bueno. Allí como vemos está inicializando. Si a usted se le queda así igualmente y llega al 100% y no pasa nada. Le vamos a dar Triángulo. Herramientas. Eliminar cookies. Veamos que sí. Triángulo. Herramientas. Eliminar historial de búsqueda. Le damos que sí. Y vamos a Herramientas. Y eliminar caché. Y le damos que sí. Nuevamente presionamos el triángulo. El Select. Presionamos el control. Y le damos con la X. Añadir a marcadores. Y vemos que es la página PS3 Exploit Gen Installer. Esa que está ahí de primera. Y listo. Vamos a salir de aquí. Porque se quedó ahí en 35. Y nuevamente vamos a volver a entrar. Vamos a irnos aquí donde dice navegador de internet. Sigan mis pasos todos. Le damos con la X. Entramos. Y le damos con el Select. Y ahora escogemos la que dice PS3 Exploit Gen Installer. Le damos ahí. Esperamos que cargue. Un momentico. Si aparece la página no se puede mostrar. No importa. Usted espera un momentico. Y allí está inicializando. Y como vemos ya. Nos sale esta letra. Lo único que tenemos que hacer es darle atrás con círculo. Cerrar el navegador. Venirnos aquí arriba donde dice uso a distancia. Entramos. Esperamos que salgan estas letras. Le damos atrás. Y como vemos ya en la parte de arriba habrá aparecido Install Gen. Ya voy a mostrarles. Allí está Install Gen. Solamente le vamos a dar Instalar con la X. Listo. Y se va a empezar a instalar nuestro Gen. Ese es el segundo método que tenemos. Listo. Allí está instalando completamente. No demora nada. Listo. 94, 95 y se va a parar de instalar. Una vez ya se acaba de instalar. Pues que tenemos que hacer. Tenemos que irnos y reiniciar o apagar nuestra consola. La apagamos. La prendemos nuevamente. Y una vez se encienda la consola. Pues ya tendremos el Gen en nuestra consola. O ya se va a visualizar el huevo. Allí prendí. Vamos a esperar que encienda. Y listo. Y como podemos ver. Allí está el Gen ya instalado. ¿Cuál es el tercer método? El tercer método también es así mismo. Prendemos nuestro control. Esperamos que se sincronice. Entramos en cualquier usuario. Y nos vamos a venir nuevamente aquí. Donde dice. Búsqueda por Internet. Y vamos a colocar lo mismo. PS3 Exploit. Así mismo. PS3 Exploit. Y se nos va a volver a abrir el navegador de Internet. Y vamos a buscar nuevamente la misma opción. PS3 Exploit. Máquina de PS3. Le damos ahí con la X. Listo. Y vamos a darle con LR. Hacia abajo. Nuevamente se vuelve a abrir la pantalla en grande. Pero esta vez vamos a darle donde dice. Gen Install Enabler. Aquí. Esta es la otra opción. Y se nos va a abrir esta página. Como vemos. Yo le voy a dar aquí donde dice. Sobreescribir y guardar. Listo. Sobreescribir y guardar. Bien. Perfecto. Y aquí le voy a dar donde dice. Inicialice Gen Installer. Ahí le voy a dar. Voy a esperar si las letras. Se tienen que poner unas letras en la parte de abajo. Verdes. Si no se ponen en verde. Nuevamente Triángulo. Ahí bueno. Ahí se puso. Pero si no se ponen en verde. Ya saben repetir. Triángulo. Herramientas. Eliminar cookies. Eliminar historial de búsqueda. Eliminar caché. Y nuevamente. Select. Añadir a marcadores. Y ahí está donde dice. PS3 en Installer. Aquí cuando nos sale las letras en verde. Tenemos que darle donde dice. Installer Gen. Ahí. En Installer Gen. Y esperar. Que nos salga como ven ahí arriba. Si lo ven. Que salió. Le damos aquí que sí. Y lo único que tenemos que hacer es. Cerrar el navegador. Reiniciar. Y una vez reiniciamos nuestra consola. Pues ya. Tendremos. Nuestro Gen. Instalado. Señores. Y eso sería todo señores. Ya como pueden ver. Ahí está nuestro Gen. Instalado. Eso sería todo. Y esas serían las tres maneras de. Pueden instalar el Gen. Sin ningún problema. Además de eso. Yo les voy a dejar. En la descripción del video. Les voy a dejar un archivito. Que es el AutoPKG. ¿Por qué el AutoPKG? Porque el AutoPKG es un archivo. Que está configurado para todas las tiendas. Como ustedes ven aquí. A mí no me sale ninguna tienda. ¿Sí? Pero. Si yo. Activo el Gen. Voy a activar el Gen. Para que ustedes vean. Allí está mi Gen activando. Bien. Se activó mi Gen sin ningún problema. No se congeló. Y voy a instalar el AutoPKG. Que es el archivo. Que yo les voy a dejar en la descripción del video. Aquí está el AutoPKG. Este mismo de acá. Para que se instale. Que este es el archivo. Que contiene la configuración. Para que todas las tiendas se visualicen. Y no tengan ningún error. Ni se congele su Play. Cuando usted inicia el Gen. Ni nada. Entonces ahí se instaló. Listo. Pero todavía no están pues las tiendas. Lo único que tenemos que hacer es. Refrescar el Play. Vamos a apagarlo. Y volvemos y lo encendemos. Y cuando lo encendamos. Pues vamos a ver. Que nuestra. Nuestras tiendas. Todas nuestras tiendas. Pues ya van a estar. En nuestro Playstation 3. Así que vamos a esperar. Que enciende un momentico. Y ya les voy a mostrar. Allí está. Está encendiendo. Nuestro Playstation 3. Prendemos el control. De nuestro Playstation 3. Entramos. Y ya se. Tienen que visualizar. Las tiendas. Allí están nuestras tiendas. Si lo pueden ver. ¿Cuántas tiendas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 tiendas. Y si quiero. Iniciar el gen. Porque. No les he mostrado. Pero voy a iniciar el gen. Para que ustedes vean. Que no se congela. Con las 8 tiendas. ¿Por qué? Porque este auto pkg. Está hecho para. Estas tiendas. Entonces. Ahí está. Si les gustó el video. Señores. Ya saben. Dale un fuerte like. Compartirlo. Suscríbase a mi canal. Que me ayudaría mucho. Con eso. Porque. Youtube. Va a recomendar más mis videos. Entonces. Recuerden. Suscríbase a mi canal. Por favor. Suscríbete. Suscríbete amigo. Suscríbete. Si te gustó el video. Suscríbete. Y. Recuerda darle un like. Dejarme un like. Y algún comentario. En este video. Si te gustó. Si te sirvió. Si no te sirvió. Para seguir haciendo esta clase de videos. Nos vemos todos. Se me cuidan. Chao. Chao.